El líder comunal del barrio Galán mostró su inconformismo por la inseguridad que se viene presentando hace tiempo en la Cotraeco y el Paseo de la Cultura. Explicó que a raíz del asesinato del joven en este sector, ha querido prender las alarmas a las autoridades para crear una estrategia que busque minimizar el consumo de sustancias psicoactivas. Preocupados, preocupados porque se ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas, donde la misma comunidad expresó que se está incrementando eso, que hay inseguridad. El mismo sacerdote Elkin de la Iglesia María Auxiliadora, nosotros como presidente le manifestamos al secretario que hay que tomar acciones. Y que es lamentable lo que sucedió este fin de semana, es lamentable porque es una persona, independientemente de la situación. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la Administración Municipal, a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, a los habitantes, a todos, para que los escenarios deportivos, como lo manifestó nuestro señor alcalde, sean unos entornos seguros para cualquier persona. En ella afirmó que anteriormente había hablado con las autoridades, pero esta no había tomado una decisión frente a las acciones y presencia en el lugar. La policía viene haciendo un seguimiento, viene haciendo su trabajo y creo que a veces no es suficiente. Por eso, nuevamente como presidente hacemos el llamado. Ya le hemos dicho, estuvimos reuniendo el año pasado, hemos pasado las cartas, hemos pasado las solitudes. Y creo que el suceso que pasó, eso debe prender las alarmas. Nosotros lo manifestamos en diferentes intervenciones anteriores, que podía pasar algún suceso de la pérdida de vida humana por la inseguridad, por la situación, y mire el resultado. Este líder espera que su comunidad sea protegida y que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones en la Comuna 2 de Barranca Bermeja.